completan los partidores largaron el clásico fundación equina argentina salen muy agrupados los competidores asume el comando por el centro de vista el ocho bien del paraíso acciona con pequeña ventaja solo nueve vaporión en la tres ubicación queda el catorce sayalinda cuarta colocación para el diez dicotomi a tres cuartos de cuerpo este lo viene haciendo el doce van a pasar frente a la señal marcatoria de los novecientos metros dejan atrás el opuesto hay lucha en la vanguardia lo están haciendo luchando por la preubicación el ocho bien del paraíso pequeña ventaja son nueve vaporión en la tres ubicación a un cuerpo de esto queda el catorce sayalinda más atrás en la cuarta ubicación gana terreno el siete anda conmigo más atrás lo viene haciendo el diez dicotomi a la par de este queda el doce por dentro el say trevor traiger y los participantes de esta carrera hacen su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes y sigue la lucha por la vanguardia domina por dentro el ocho bien del paraíso saca ventaja son nueve vaporión en la tercera ubicación el siete anda conmigo cuarta ubicación para el diez por dentro gana terreno el tres dos mango descuentan ya los últimos dos cientos metros carrera el ocho bien del paraíso acciona comentar eso siete nada conmigo que se lanza resueltamente busca el puntero más atrás queda el nuevo vaporión por dentro del tres dos mango faltando pocos metros maldijo pasó de largo el siete anda conmigo saca ventajas sobre el ocho bien del paraíso y cruzaron el disco y cientos metrosPopita